Ok, perdón gente, perdón por no estar activo, perdón, pero es que les voy a explicar mi triste historia, ¿vale? ¿Ven ese internet? La descarga está muy bien, pero luego vamos a la subida. Así que nada gente, el día de hoy haremos un Preguntas y Respuestas, gente, que básicamente llevo como dos años sin hacer uno. Así que sí, aprovechen este video gente, ya que no sé si dure mucho o dure poquito o dure lo normal que siempre duran gente los videos. Pero aprovechenlo, gócenlo, disfrútenlo porque voy a responder bastantes preguntas. Voy a responder una pregunta gente así facilísima, muy, muy, muy velozmente, que es cuándo voy a enseñar mi cara, ¿vale? Mucha gente, se los juro que mucha gente, hasta probablemente tú te lo hayas preguntado. Es más que por favor compañero, respóndeme esta encuesta que está apareciendo en pantalla, ¿ok? ¿Te has preguntado esto de cuándo voy a enseñar mi cara? Nada más responde sí o no. Creo que el 99% va a decir que sí, porque es una pregunta que mucha gente se hace, que cuándo voy a hacer el Face Reveal, cuándo voy a enseñar mi carita. Y gente, tengo planeado enseñarla al millón. Puede que lo enseñe al, o sea, cuando llegue al millón 20 mil o algo así, porque pues tengo que pedir la cámara, entonces todo ese rollo. Entonces, nada gente, cuando lleguemos al millón lo más probable es que ya le enseñe. Así que, por favor gente, compartan el canal muchísimo para llegarla más pronto posible. Y suscríbanse, actívense la campanita gente para cuando llegue ese día y consuma video gente. Y ya que este video no es muy divertido, es un video así más, así más normal. Pero les tengo una apuesta, ok, o sea, les tengo una apuesta. Si lleguemos a 200 mil likes en este video, en cuanto lleguemos a esas cantidades de likes gente, enseño mi cara automáticamente. Como es una cantidad de gente de likes muy, muy difícil de conseguir, que nunca he conseguido gente, se las dejo, ok, por si quieren conseguirlo. Está muy complicado, la verdad está muy complicado. Así que bueno gente, en fin, ya que les respondí esa pregunta, gente, ya que es una pregunta que, en serio, demasiada, demasiada gente me ha estado preguntando a muerte con cuchillos. Y bueno, les pedí preguntas nuevas y la verdad es que el 80% fueron... Así que pues la respondo al principio del video para que, pues para que lo sepan. Más que nada gente, no me ha gustado mi cara porque siento que los gameplays no necesitan tener cámara. Pero depende de ustedes si quieren que todos los gameplays tengan mi cara, ¿no? Yo no sé si lo quieran. Y nada gente, nada más recuerdo que estábamos a punto de llegar gente a los 100 seguidores en Apoyo a un Creador gente, pero lamentablemente a muchas personas se les quitó mi código. O sea, íbamos a ser 100 seguidores gente, íbamos a ser 100 seguidores, ahora somos 50 de nuevo. Pueden poner mi código gente, es el código con mi nombre, miren mi nombre, me llamo Roger. Se van a la tienda de objetos gente, aquí abajo dice Apoyo a un Creador, ahí le dan click, pones el código Roger con R y sin H. Así que bueno gente, en fin, ahora sí vamos a comenzar gente con las preguntas, y espero que este video no dure tan poquito. Así que bueno gente, en fin, o sea, básicamente les pondré aquí un gameplay de fondo para que ustedes se entretengan mientras ven las preguntas y mientras las respondo. Y que no haya un, así como que, no sé, o sea, quiero que haya algo de fondo para que ustedes puedan estar aquí divertidos. No sé si el video dure 15 minutos y dure 6 minutos gente, no sé, espero responderlo normal, tranquilo, no tan rápido. Así que bueno gente, primera pregunta, ¿cuando comenzaste en YouTube pensaste que llegarías tan lejos de donde estás ahora? Sinceramente no, o sea, yo empecé creo que en el 2016 gente, por ahí hace unos 3 años, cuando estaba por ahí por la secundaria creo, entonces, bueno, creo que estaba en secundaria a finales, ya pasando para prepa gente. Entonces la verdad es que nunca pensé en llegar tan lejos, así me imaginé y decía, oh, ojalá tener un millón o tener 100 mil, pero nunca en realidad pensé que llegaría. La verdad es que he crecido gente bastante rápido en los últimos meses, se los agradezco tanto. O sea, si eres nuevo al canal amigo, suscríbete, el video anterior creo que es el video más editado que tengo, así que más les vale verlo, eh. La siguiente pregunta me dice, ¿ya te bañaste? Estoy bañadito. Ahora en lo que estoy grabando esto gente, me acabo de bañar hace 20 minutos, así que no me digan que no me he bañado porque me acabo de bañar. Sé que a veces gente suele ser muy bueno en Fortnite y así a veces me suelo desenvolver bastante, bastante bien jugando Fortnite. Pero pues, yo que les voy a decir, ¿no? Uno que es bueno, uno que es buenardo, pues qué, qué pueden esperar de mí, ¿no? ¿Te gusta Abraham Vaz? Me gusta como persona, es una gran persona, es un gran amigo, es un gran jugador de Fortnite que se muere a cada rato porque siempre que jugamos nunca ganamos partidas. O sea, gente, les juro que Abraham es el peor jugador probablemente con el que he jugado dúo, o sea, se los juro que muere, y muere, y muere. Y yo con 10 kills y él con 1 kill o 2 kills, entonces, sinceramente Abraham, eres muy malo, güey, o sea, eres malísimo. Ocupas comprarte unas manos, un control, ocupas pagar por tener aimbot o algo así, porque sinceramente, vales caca, güey, o sea, eres el peor jugador que... No es cierto. ¿Por qué me quieres bajar a mi novio? Yo no sé de qué novio hablas. ¿De quién hablas? Yo no sé de qué persona me estás hablando, la verdad es que dudo de la existencia de tal novio que tienes. ¿Cuál fue tu motivación esencial magistral? Magistral. Magistral. ¿Cómo quisiste decir magistral, no? Para empezar en YouTube. Usen el código Roger con R y sin... Pues la motivación esencial fue ver gameplays de otras personas y dije, yo soy un pendejo que básicamente, pues, juega muchos videojuegos. Yo jugaba mucho lo que vine a hacer, Call of Duty, o sea, básicamente yo empecé, creo que con la Play 2 y con el Xbox, gente, o sea, con el primer Xbox que hubo, gente. O sea, yo empecé a jugar, yo estaba jugando Halo 2, Spyro y muchos juegos más, así que, pues sí, la verdad es que yo siempre jugaba como que Halo 2 o Halo Reach o cosas así. Y pueden salir así como que jugadas chidas, si quieres compartirlas, entonces empecé en YouTube y ya está. ¿Cuál es tu arma favorita en Fortnite? Eh, supongo que debe de ser... Creo que debe de ser, gente, la escopeta corredera. Miren, creo que estoy entre la escopeta corredera y la AK azul. ¿Debo usar el código Roger con R y sin H? Efectivamente, hermano, porque si no te va a aparecer esta araña en pantalla si no dejas tu like y usas el código Roger con R y sin H, amigo, te va a aparecer esta araña y te va a picar en... ¿Cuántos años tienes? Tengo lo que vine a ser 18, así es, gente, o sea, básicamente cumpleaños el 9 de agosto, hace como dos semanas, gente, así que si no me han felicitado, felicitan en los comentarios. Así es, gente, tengo 18 años, ya soy legal. Si pudieras eliminar un skin y arma, ¿cuáles serían? Un arma, no sé si el robot cuente como arma, supongo que sí. Creo que sí, ¿no? Es un arma mortal de doble filo porque tiene una escopeta y unos cohetes, así que... Y un skin, creo que debería ser esta de acá. O sea, esa skin es asquerosa, güey. ¿Me regalas una PS4? La respuesta, efectivamente, Joshua, es lo que vine a ser la negación que deriva de la palabra no. ¿Has viajado a otros países, sí o no, y cuál o cuál es? Pues no, nada más me he quedado en México, o sea, creo que lo máximo que he viajado probablemente sea a Guadalajara o algo así. Me gustaría, gente, sinceramente, me gustaría ir a España, ir a Argentina, a Chile, a Perú, a Paraguay, a Uruguay y tal vez a Estados Unidos. Pero de ahí en fuera creo que a ningún otro lugar, o sea, no tengo como un lugar así en específico, básicamente toda Latinoamérica. Estados Unidos y a España, tío. Y Andorra también, probablemente. ¿Sigues siendo virgen? Evidentemente que sí, hermano. Obviamente tengo que ser virgen hasta el matrimonio. Claro que sí. ¿Cómo crees que te vería la gente de YouTube cuando enseñas tu canal? Pues, este, me verían con los ojos. ¿Cómo conociste a Brambas? A Brambas, gente, sinceramente, o sea, yo lo conocí, gente, hace aproximadamente como dos años, gente, por ahí. Y estábamos hablando por Twitter y de repente me envió un MD y me dijo, ¿quieres jugar? No sé qué. Y, pues, me pasó su Discord. Entré, jugamos GTA V y de ahí se hizo nuestra gran amistad. ¿Qué pasó con Minecraft? Nada, aquí está Minecraft. ¿Cumida favorita actualizada en 2019? Eh, debería de ser, creo que, el espagueti. Creo que sí, la que más me suele gustar, aunque no la como muy a menudo, pero... Pero sí, así es, el espagueti. ¿Te gustaría ganar 3 millones de dólares como aquel chico de 16 años que ganó? Sinceramente sí, pero no soy tan bueno como para ganarlo. Así que, no sé, tal vez si me ponga a practicar, tal vez lo haga. Pero sí, obviamente me gustaría. Obviamente, porque... Quiero muchos pavos. ¿Por qué tienes voz tan sensual? No lo sé, hermano. Así no sé. ¿Cómo están estos videos? Con este programa. No me están pagando, es el Sony Vegas Pro 13. Creo que es el 13, eh, no estoy muy seguro. Bueno, es un Sony Vegas, ya está. ¿Eres gay? No. Si tuvieras que elegir entre Fortnite y Call of Duty, ¿cuál escogería? Sinceramente creo que escogería gente Fortnite, ya que Fortnite es un juego que, la verdad, es que... Realmente gente Fortnite me gusta mucho por su estilo cartoon, por su estilo como tipo animado. Y porque es en tercera persona, hay armas buenas, excepto el robot. Y pues es divertido, ¿no? Como para traer gente. Y Call of Duty, pues sinceramente, no han sacado muy Call of Duty en los últimos años. Así que, sinceramente gente, o sea, yo jugaba Call of Duty desde Call of Duty 4, eh. O sea, yo vivo jugando desde que tengo 5 o 6 años gente por ahí. Con mis primos que tenían como 20 años gente, entonces yo jugaba con ellos y... Y bueno, ya está. Esa es mi historia de cuando jugaba juegos, cuando estaba chiquito. ¿Cuál fue el primer juego que tuviste? Creo que está entre el Spyro y el Halo 2. Puede ser, algo así. ¿De qué país eres? Güey, ¿es en serio? Oigo que soy de Chile, güey. No, no es cierto, güey. Soy de México y pues soy mexicano 100% real, ¿no? ¿Puedes invitar al Dead a jugar Fortnite en un futuro? Saludo. Pues lo tengo agregado en amigos de Fortnite, pero la verdad es que nunca, nunca, o sea, hemos jugado gente. Hemos jugado, o sea, creo que por ahí tengo un video en mi canal jugando con el Dead. Pero no, o sea, sí tengo pensado invitarlo, pero pues creo que no depende tanto de mí. Creo que depende de él, ya que es un hombre ocupado. Aparte de Fortnite, ¿qué más juegas? Pues suelo jugar a veces Minecraft, a veces suelo jugar Roblox, este, por, nada más por, por andar molestando a niños. ¿Se le da? Y, este, también suelo jugar. ¿Qué más suelo jugar? Pues también suelo jugar Geeks of War, Halo 5. Creo que actualmente creo que ya no juego nada más, más que todo eso. Tal vez otro juego más, no estoy muy seguro. Pero en sí creo que son los últimos juegos que he jugado, así que ya está. Saquen más juegos, por favor. ¿Qué opinas de los BRUTOS? De los brutos. Pues la verdad es que opino que son unos objetos, unos vehículos, unas armas mortales de doble filo que te pueden matar literalmente de un pisotón. Pero también opino que son muy divertidos cuando tú los utilizas. Así que, no sé, es como... Opino que están muy rotos, pero es divertido utilizarlos. O sea, opino que mínimo los nerfien. O sea, no que los quiten, pero que los nerfien, por lo menos, por favor. O sea, están muy desbalanceados, sinceramente hablando. ¿Harías gameplays de Apex Legends? ¿Y por qué? No, jamás. No me gusta Apex Legends, gente. O sea, sinceramente cuando salió me gustaba mucho y decía... Uh, Fortnite tiene una gran competencia, eh. Pero luego vi que la cagaron mucho con el pase de batalla y... Y no. No me dieron ganas de jugarlo más. Así que nada, hermanos. Hasta aquí el gran video de preguntas y respuestas, gente. Por favor, amigos, dejen su like y suscríbanse si es que no lo han hecho. Y nada, gente. Recuerden que el millón de suscriptores probablemente enseñe mi cara. Así que más les vale compartir el canal. Y activarse la campanita si no se van a quedar calvos. Y recuerden, gente, código RogerCoreaRisinache. Manden capturas por Twitter y por Facebook, gente. Y hasta la próxima. Adiós.